¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal Y el día de hoy, después de mucho tiempo, hoy vengo con las nuevas compras que he hecho en este mes de febrero Que apenas se puede comenzar Y sin más que comentar, comencemos con este video Las primeras compras que les voy a mostrar van a ser las que hice en Walmart Las hice el martes Y como sabrán, ya les voy a mostrar una compra que posiblemente ya habrán visto en mi blog Que lo subí en mi canal secundario, por si no lo han visto Y es Harry Potter y la Piedra Filosofal Como les mencioné, lo compré en Walmart Y me costó a 120 pesos, la verdad se me hizo muy barato Y pues, quiero comprarme toda la colección De hecho tengo 3 libros más, con este ya sería el cuarto Así que me faltan 3 por comprar Los más caros, por así decirlo Ya que el de Cáliz de Fuego me cuesta 270 Y también el de La Orden del Fénix Pues es que no los he comprado Porque se me hacen muy caros Y pues, los voy a abrir Y a ver que tal Aquí pueden ver la portada Aquí pueden ver al profesor Dumbledore Gracias Este libro ya lo leí, bueno en internet Y la verdad me gustó mucho Aunque si no se compra nada con la película Es mejor los libros mil veces Pero pues bueno Y las siguientes compras De ahí mismo también de Walmart Son dos películas Y es Batman y Superman Y Superman contra la Elite La verdad, como les mencioné En un video ya anterior Quiero comprarme películas de DC Comics Ya que me está llamando mucho la atención Este mundo universo Quiero comprarme más Quería comprarme capítulos De Batman y capítulos de Superman Pero pues Es mejor comprar la serie completa No sé si vendan de verdad La serie completa de Batman o de Superman Pero pues pienso adquirirla Ya que son buenas caricaturas Y las veía cuando era niño No sé si quieran ver ustedes Los unboxing y review de estas películas Déjenme en los comentarios Si quieren ver los menús Y una pequeña reseña De estas películas Ya que la verdad Se me hacen muy interesantes Y aquí pueden ver a Boazón Lex Luthor Batman Y Superman Esta película me costó a 25 pesos La verdad es muy barata Tiene el precio aquí Que me costaba 39 Pero pues A 25 Y esta si me costó a 39 pesos La verdad se me hicieron muy baratas Y sí Y esas son las únicas compras Que hice en Walmart Y la compra que hice ayer Miércoles Y fue en Sandbox Fue El tomo 10 De Dragon Ball La verdad se me está pasando Muy rápido el tiempo Ya que Parecía que fue ayer Cuando compré el tomo 9 de Dragon Ball Y no Rápido se me pasó el mes Así que espero que se pasen rápido Los 42 tomos Ya quiero Hacer ese video De la reseña número 42 Del tomo de Dragon Ball La verdad va a ser Uff Mucho tiempo Pero creo que se va a pasar De volada Y habrán pasado muchas cosas buenas Aquí en mi canal Y en mi vida Y bueno Eso es todo por el video de hoy Creo que fue muy rápido el video Pero pues Sé que a muchos de ustedes Les gusta Que les muestre mis compras Que he hecho en el mes Y pues sí Gracias por ver Y por suscribirse La verdad ya somos 345 suscriptores De verdad Muchas gracias por todo su apoyo Y no olviden suscribirse En el botoncito Donde dice suscribirse Y seguidme en todas mis redes sociales Que están apareciendo en pantalla Nos vemos Se cuidan Y nos vemos para el siguiente Con otro video Adiós ¡Gracias!